Anoche escuchamos las soluciones de su excelencia el presidente de la república con respecto a las pensiones a los adultos mayores que le quiere llamar adultos mejores y honestamente yo creo que eso no va a ayudar mucho a las propuestas que nosotros queremos ofrecer nuestras propuestas son más reales lo que queremos hacer es tomar lo que existe que son las pensiones de las fuerzas armadas y replicarlas a todo el país porque así nivelamos hacia arriba y no es tenemos distintos niveles de jubilaciones que al final lo que dice en la pensión que ofrece su excelencia el presidente es única y exclusivamente un tema para distraer la atención de lo que está ocurriendo en la situación económica del país a un tema que es real que son las pensiones de todos los chilenos tomando como base y sumando hacia arriba a todos los chilenos con el mismo modelo que usó las fuerzas armadas para que todos tengamos una vejez digna y una vejez en la cual podamos disfrutar justamente de los años de jubilo que con las pensiones que recibimos hoy día con el sistema de pensiones que tenemos que es un desastre podamos de una manera u otra llegar a todos y a todos darles las pensiones que corresponden